Bienvenidos a la Santa Misa Aleluya, Gloria, Aleluya Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real Nación consagrada Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya El Señor esté con ustedes, saludos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo Quien diera aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños Por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa Palabra del Señor Gloria a Dios Pueden sentarse hermanos en casa para que iluminemos la Palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra historia Hoy hemos escuchado en el Evangelio un texto tomado del Evangelista Mateo El escritor sagrado se ha pasado nueve capítulos presentándonos a Jesús haciendo milagros Y la gente no se convierte, la gente quiere más milagros y más Y quiere un milagreo, un mago Que toque la historia, los dolores y las enfermedades Y quedan sanos, pero siguen siendo los mismos No hay una forma de convertir el corazón a través de los milagros Y en el capítulo que hemos escuchado el día de hoy, en el capítulo 10 Jesús deja de hacer milagros Y se dedica a estar en la intimidad con sus discípulos Hay una nueva forma de convertir No es a través de eventos extraordinarios Sino del estilo de vida Cuando el discípulo inspira a los demás a un cambio de vida Y por eso Jesús empieza en este camino a hablar con ellos En ese contexto íntimo entre el Maestro y los discípulos Hoy entramos en el texto hermanos A una conversación entre Jesús y los suyos Entre Jesús, entre tú y yo y Él Recordándonos una enseñanza que puede cambiar nuestra vida Nuestra óptica y la forma de pensar y de actuar Jesús parece muy radical Y quiere ser diferente a todos los rabinos Pero no es una radicalidad que exija el dolor o el sufrimiento Cuando uno parece así El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Jesús no está diciendo que no ame a su padre o a su madre O a su hijo o a su hija Pero Jesús quiere una radicalidad en el amor hacia él Hace unos días veía en internet un niño Que le quitó su celular a escondidas a su papá Y ya los niños de 8 o 10 años Son expertos en los medios de comunicación Y subió un video inmediato Él hablaba del dolor de su corazón Se la pasa llorando el niño Porque su madre los abandonó Y dice ¿Para qué me tuviste si me ibas a abandonar? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo El video es muy triste Porque es el corazón de un niño Así lo dice Destrozado por el abandono Jesús quiere prevenirnos de una situación Si uno ama más a su padre o a su madre Tarde o temprano como ser humano Puede fallar por las debilidades Por las decisiones Cuántas historias entre padre e hijo E hijo y padre A veces los papás como seres humanos No quiero justificar Pero los vicios, las limitaciones Son motivo de dolor, de tristeza De sufrimiento para el corazón Las amistades, los amigos, los hermanos Cuántas divisiones puede haber también entre nosotros Porque humanamente somos muy limitados Y difícilmente podemos aceptar al otro Estas realidades están presentes hoy en día Como en tiempo de Jesús Y por eso Jesús dice Cuidado Antes de amarlos a ellos Tienes que amarme a mí Porque ellos se pueden fallar Y si te lastiman Un corazón lastimado Va a lastimar Nosotros podemos tener muchas razones Para lastimar a los demás Me han fallado Yo también fallo Pero si nosotros ponemos Nuestro corazón en Dios Él nunca nos va a fallar Y por eso Jesús nos previene Primero me tienes que amar a mí Porque yo no te voy a fallar Porque seré tu compañía en todo momento Ahora sí como en el matrimonio Y lo próspero yo en el verso Y aun cuando tú me abandones Y me dejes y me rechaces Yo no te voy a abandonar Porque soy Dios Y por eso cuando uno Tiene a Dios en su corazón Podrá vivir las limitaciones De los demás Pero tendrá la capacidad De perdonar De comprender De amar De servir Y de esperar Que esa persona Que nos ha lastimado Vuelva nuevamente Para abrazarla Por eso primero Nos quiere prevenir Antes de amar No significa dejar de amar A nuestros seres amados En la tierra Pero sí nos previene De las debilidades Y limitaciones Que el amor humano Está sujeto El que me ama Tiene que tomar Su cruz Y el tema de la cruz Hermanos Es la visión Que tiene San Pablo La cruz Es vida No muerte La cruz Es liberación No esclavitud La cruz Es amor Ese amor Que desarticula Todos los criterios Y las ideas Que pueden estar presentes En el interés Del hombre viejo En lo que nos hemos Acostumbrado a hacer La segunda lectura Dice bellamente Que con el bautismo Nosotros nos convertimos En hombres nuevos Morimos con Cristo El pecado Y resucitamos Con él A una vida nueva El bautismo Es un punto Y aparte Es una limitación A un pasado Que nos persigue Que nos recrimina Y que nos puede determinar El bautismo Nos recuerda Que cada día De nuestra vida Tenemos la oportunidad De ser Hombres y mujeres Nuevos Estos hombres Que la cruz Representa Todo lo que toca Que su Cristo Lo transforma Y la cruz Fue tocada Por el amor de Dios El peor La peor arma Que era la cruz Que los romanos Utilizaban Cuando el cuerpo De Cristo Tocó aquel madero Se transformó De un arma A un instrumento De salvación A un puente De salvación En la cruz Puede estar Lo peor del hombre El rechazo Los clavos El sufrimiento La recriminación Las burlas Todo Pero también De la cruz Puede brotar Las cosas más bellas Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hoy estarás conmigo En el paraíso Ahí tienes a tu hijo Hijo Ahí tienes a tu madre Todo lo que Jesús Toca Lo transforma Y por eso La cruz Que nos habla El día de hoy Tomar la cruz Significa que A tu cruz Ponle a Cristo Y cuando Cristo Toca nuestra cruz La transforma El dolor La tristeza La angustia El pecado Las debilidades Todas esas realidades Humanas No tienen poder Al amor de Dios Cuando un sacerdote Va a hacer Un exorcismo Tiene que llevar Dos cosas El ritual Donde está escrito El exorcismo Pero la bovenita Y la cruz La cruz No es Para el demonio Un signo No es Un objeto más La cruz Es un acontecimiento No puede entender El demonio Como el hijo de Dios Ha dado su vida Por nosotros Se desarticula Con todo el amor Que se desborda Por eso hermanos La cruz No puede representar El dolor Es el acto presente De un Dios Donde ha dado su vida Por nosotros Por eso hermanos Cuando dice Jesús Tomar la cruz Significa tu vida No es una carga Porque si es una cruz Sola Por supuesto Será una carga Que será para ti El sufrimiento Y el dolor Pero cuando a tu vida Le pones a Cristo Todo lo que Cristo Toca lo renueva Lo transforma Lo cambia Por eso Jesús Nos dice Aquí estoy Mi historia Puede ser tu historia Porque los sufrimientos Y los dolores Siempre van a estar ¿Qué pasa Cuando nosotros Decimos Bueno pues esto Me tocó vivir Y pues tengo que Vivir así Me tengo que acostumbrar Nada Cristo nuestro Señor Ha venido Para no acostumbrarnos Al dolor Ni a la tristeza Porque la muerte No tiene poder Sobre nosotros Y la muerte Y sus consecuencias Son todas esas Oscuridades Amenazas Y realidades De este mundo Que quieren quitarnos El gozo De la alegría Y nos presentan El dolor Y la tristeza Como la única Forma de vivir Hoy el Señor Nos invita A escuchar Bellamente De la carta De la carta De los romanos Eres un bautizado Vive como bautizado Porque has muerto Con Cristo Y has resucitado Con Él Eres un hombre Y una mujer Nueva Y tu cruz Es una oportunidad Para ponerle a Cristo Y transformar Esta realidad Que posees Jesús Jesús sigue hablando Con sus discípulos No solamente Es el amor a Él Y tomar la cruz Sino también Nos habla De un estilo De vida maravillosa Que es a través Del ofrecimiento Quien recibe A uno de ustedes Me recibe a mí Quien recibe A un profeta A un justo Tendrá recompensa De justo Quien diera Solamente Un vaso De agua Fresca Recibirá No Recibirá La recompensa No perderá Su recompensa La generosidad De hermanos Se privilegia En la historia Del cristianismo Jesús nos invita Como bellamente Un autor decía A tener un corazón De hotel De esos que ofrecen Todo incluido Donde todo aquel Que llega a esos hoteles Se quiere quedar a vivir Tiene todo Es tratado como Rey Tiene todo lo necesario Para dormir bien Para disfrutar Ese es el corazón Del cristiano Estuve hambriento Me diste de comer Estuve sediento Me diste de beber Estuve peregrino Me recibiste Estuve enfermo Y preso Y fuiste a visitarme Ese corazón abierto Que desconcierta Se ha transformado En obra de misericordia Para el pobre Aquí en Saltillo Tenemos La casa del migrante Y hay un equipo Maravilloso De laicos De religiosos Y religiosas De un sacerdote Que muchos admiramos El padre Pedro Pantoja Que ha sumado Su corazón Al dolor del poder Este sacerdote Maravilloso Inspirador Para muchos de nosotros Pero también La vida del cristiano Estuve peregrino Y me recibiste Amenazas Hambres Persecuciones Y sigue allí Fiel Acompañando Recibiendo En nombre De todo México Todo Saltillo Aquellos que nadie Quiere recibir Yo estoy seguro Que al final De sus días Este sacerdote Será recibido Estuve hambriento Y no será recibido Solamente por Jesús En aquella habitación Donde será su juicio Sino por todos Aquellos pobres Que fueron recibidos Por él Esto Hermanos Es lo que tiene Que haber En nuestro corazón La primera lectura El día de hoy Nos habla de esto Una mujer Tsunamita Una mujer De la sociedad Tenía todo Parece Y Ella hubiera podido decir Bueno Pues yo disfruto De lo que tengo Pero esta mujer Recibía en su casa A los desconocidos Entre ellos Recibió A un hombre de Dios Eliseo El profeta Le dice a su marido ¿Qué te parece Si le hacemos Una habitación? Vamos a ponerle Una cama Vamos a ponerle Un jarro de agua Una silla Lo voy escribiendo El texto de los reyes De una manera Muy bonita Y el profeta Llegó Y se acostó En la cama Cansadísimo Agradecido De haberlo recibido Y le dice a la mujer Segunda de los reyes Capítulo 4 Versículo 8 Los invito a ver esta historia Porque es un diálogo Maravilloso Y el ayudante Del profeta Se acerca Y le dice Su esposo Ya es adulto Y no tiene hijos Bien Y el profeta Y el profeta Y el profeta le dice Mujer El próximo año Voy a regresar Y cuando regrese Tú vas a tener Un hijo en tus brazos Efectivamente La mujer Tiene un hijo El hijo crece La alegría De sus padres Un día Estando en el campo El niño Tiene un dolor De cabeza Y muere En los brazos De su madre Esta mujer Va a buscar Al profeta Y le dice Yo no te lo pedí Para eso Me lo diste Y el profeta Va a ir Se acerca Al niño Y le devuelve La vida Y se lo regresa A sus padres El milagro El deseo De recuperarle La vida A un chico A un adolescente Este milagro Hermanos Es la expresión De la bondad De Dios Un vaso De agua Un momento De descanso La delicadeza La carta A los hebreos Lo dice Mucho cuidado Porque Hay quienes Han hospedado Desconocidos Y eran ángeles Abraham Es uno de ellos La virtud Y el don De hospedar A los demás Hermanos Es Una virtud Espiritual Que el Señor Nos invita A venir No solamente Recibir Al otro Es ofrecerle Todo lo que Tenemos Que el otro Se sienta En casa Cuando vive La experiencia De encontrarse Con un cristiano No es un favor Que le estamos Haciendo al otro Es un favor Es un favor Que nosotros Necesitamos La bondad Que se reserva Como el maná Se echa a perder La persona La persona Que vive La tristeza Sin sentido Es porque Debe de hacer Un acto De conciencia De que ha guardado El amor El amor No se reserva Si ofrece A los demás Y entre más Se ofrece Crece Porque Dios Así es No quedará Recompensa Guardada Para que Él Queda Aún Un vaso De agua Por eso Hermanos Hoy Las lecturas Nos invitan A vivir Este estilo De vida Que es Revolucionario Realmente Es enfrentarnos A un estilo De comodidad Y de propuestas Que este mundo Tiene Disfruta Goza Si Pero la verdadera Forma de disfrutar Plenamente El misterio De nuestra vida Es cuando Servimos Aquel Que encontramos En nuestro camino Especialmente Al peregrino Al pobre Aquel Que no tiene nada Al final De nuestros días Hermanos Nos encontraremos Delante De Dios Y en ese momento Alguien saldrá A defendernos Hablar de nosotros Serán los pobres Que ayudamos En nuestra vida Ellos darán Testimonio De nuestra bondad Y le dirán A Dios Estuve hambriento Y me dio De comer Peregrino Y me hospedó Y Jesús Entenderá Que lo que Hicimos a ese Pobre Se lo hemos Hecho a él Nos estamos Hermanos Jugando la vida Eterna Hay que saber Vivir Y disfrutar Estamos muchas Veces Acostumbrados A pensar Entre lo bueno Y lo malo Que quedamos En ideas No hay que Buscar razones Para hacer el bien Porque vamos A encontrar Más razones Para no hacerlas Simplemente Dejemos Que el Señor Nos salve En el corazón Y dejemos Que la bondad Riga nuestros Actos Podemos Arrepentirnos De las cosas Que no hemos Hecho bien Pero nunca Nos arrepentiremos De nuestra bondad Porque delante De Dios Un vaso De agua Es igual A un millón De vasos Para Dios No hay cosa Pequeña Cada acto Con generosidad Tiene el mismo Peso Delante de Dios Pidamos Que este estilo De vida Hermanos Que no sean Los milagros Que estamos Esperando Para que transformen Nuestra vida Pidamos Verdaderamente Que nuestro estilo De vida Que Jesús Nos invita A vivir Sea una oportunidad Para encontrar Nuestra salvación Pero también Para que aquellos Que encontramos En nuestro camino Puedan encontrar El rostro De Jesús En nosotros Y que la recompensa Sea grande Aquí en la tierra Pero también En el cielo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a renovar Nuestra fe Hermanos ¿Creen ustedes En Dios Padre Que ha creado El cielo Y la tierra? ¿Creen que Jesucristo Ha sido El único Hijo de María Que murió Resucitó Y está Sentado A la derecha Del Padre? ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo? ¿Creen que Los santos Interceden Por nosotros Y que después De esta vida Nos espera La vida eterna? Sí, creo Entonces Levantemos Nuestra mano Y digamos Esta es Nuestra fe En la fe De nuestra iglesia Que nos alegramos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos Vamos a pedir al Señor Que escuche Nuestras oraciones Para que podamos Alegrarnos Al recibir Su ayuda Y a cada invocación Vamos a decir Juntos Escúchanos Señor Por los ministros De la iglesia Que han consagrado Su vida Al Señor Y por todos Los pueblos Que adoran Al Dios Verdadero Roguemos A Cristo El Señor Escúchanos Señor Para que el tiempo Sea bueno Y todos Podamos gozar De una naturaleza Limpia En la bella Sucesión De las diversas Estaciones Roguemos A Dios Que con sabiduría Gobierna Al mundo Escúchanos Señor Por los que son Víctimas De la debilidad Humana Del espíritu De odio O de envidia O de los otros Vicios del mundo Roguemos Al Redentor Misericordioso Escúchanos Señor Encomendémonos Mutuamente Al Señor Pongamos Toda nuestra Existencia En sus manos Y oremos Con confianza Al autor Y guardián De todo lo que Tenemos Y poseemos Escúchanos Señor Hoy muchas familias Están pasando Por momentos De dificultad Porque tienen Un padre O una madre Un hermano único Que se ha apartado Pidamos por la unidad De nuestras familias Pidamos por aquellas Familias Que están pasando Por el dolor De la pérdida De un ser amado Por aquellos Que están pasando Por la enfermedad De un hijo O de una hija Donde el corazón Del papá O la mamá Se sienten atribulados Por todas Estas realidades Donde falta El pan En la mesa Hoy el Señor Hoy el Señor Nos invita A confiar En Él Pero también A pasar De la caridad A la justicia Tanto hemos recibido Tanto tenemos Que dar Que el Señor Que el Señor Que el Señor Nos permita Ser los brazos Las manos Y el rostro De Jesús Para que todo Lo que hagamos Sea una presencia De Él Aquí en la tierra Todo esto Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a preparar En el altar Del Señor Que la víctima Divina Que te hemos Ofrecido Y acabamos De recibir Nos vivifique Señor Para que Unidos a Ti Con perpetuo amor Demos frutos Que permanezcan Para siempre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Amén La bendición De Dios Todo poder Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca siempre Amén Hoy hermanos Delante de este altar El Señor Nos ha hablado Por una Oportunidad De vivir Un arostido De vida Poner nuestro corazón En Él Para no ser defraudados Y vivir Con los dolores Y miserias Que este mundo Puede ofrecer Vivamos siempre Esa sana Espiritualidad Que nos fortalece En todo momento Para perdonar Para acompañar Y compartir Nuestra vida Hoy en esta semana Los invito Los invito a unirnos A las familias Que están pasando Por momentos De dificultad Hoy también El Señor Nos invita Desde nuestra casa A cuidarnos Pero la oración De intercesión Es muy poderosa Hay familias Hay familias Hay familias Que están pasando Por momentos Muy difíciles Al tener A un ser querido Enfermo Puede ser Un niño Una niña Un joven Un padre Un abuelo Que nuestra oración El día de hoy Sea también Una caricia Para aquellos Que pasan Por momentos De dificultad Pidamos La intercesión De nuestra Madre Santísima Para que ella Nos acompañe Especialmente En esta etapa De nuestra vida Digamos juntos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Hermanos Vayamos a dar Testimonio De este encuentro A vivir Este momento Y a compartirlo Con aquellos Que nos esperan La misa Ha terminado Mañana Tendremos La fiesta De San Pedro Y San Pablo Nosotros tenemos Una capilla Dedicada Y custodiada Por Santa María Reina Mañana estaremos Celebrando De la capilla De San Pedro Nos encomendamos A este santo apóstol Y pedimos Por todos los líderes Especialmente Aquellos que tienen En sus manos El destino De nuestros pueblos Como Pedro Ha sido también El custodio De esta iglesia En sus primeros pasos Los invito Mañana a participar Y a pedir Todos juntos Por aquellos Que tienen La gran responsabilidad De conducir Todas nuestras empresas Una alegría Que el Señor Hermanos Váyemos en paz Váyemos en paz Váyemos en paz Que si llega el mar Y se borran Y se borran a mis huellas Soy tan solo Viento sediento Hoy pronto me iré Soy tan solo niebla Que anhela Un ala Un atardecer Soy tan solo Viento sediento Hoy pronto me iré Soy tan solo niebla Que anhela Un atardecer